Si usted gana la corona como señorita quinto centenario, al recibir a los reyes de España, ¿qué le diría de nuestro país? Bueno, que cooperen, que todo aquí se ha agostado, y que, no, y que le digo que pongo el país en alto, en playas extranjeras. Que ayuden los niños. Ah, sí, también. ¿El qué? Que ayuden los niños.